La de una vereda sola La de una vereda sola Yo te canto porque siempre Estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre Estarás en mi memoria Sos la calle más humilde De mi tierra mercedida En la sala no lo piensas Y en el molino perdidas En la sala no lo piensas Y en el molino perdidas Cada angosta, cada angosta Si me abran la verdad a todos Y en esa sala A las hijos la conada Cada angosta, cada angosta La de una vereda sola Vamos, seguimos, seguimos Tradicionales moriches Don Manuel y los mirando Corregionan los moriches Don Manuel y los mirando Siempre cruzando las vías Don feliz, no feliz, no casi nada No feliz, no casi nada No feliz, no casi nada Que no me hagan la verdad a todos Siempre lo muestra cantar Callangosta, cada angosta Si me abran la verdad a todos Si me abran la verdad a todos ¿Quién es esta ley? A los picos de la pluma Callangosta, cada angosta Callangosta, cada angosta La luna de Venezuela Muchas gracias A ver si conocen este tema Me gustaría y los invito a que nos acompañen con las palmas Un segundito que nos vamos a acomodar Quiero agradecer nuevamente A Caro Corona y por su interpósito A la comisión organizadora Por brindarnos este espacio Con este marco es realmente un placer Y un pasito más hacia la libertad Que todos estamos anhelando Hace más de un año En un pueblo olvidado No sé por qué Y su danza de moreno lo hace mover En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Y con mucho amor cuando me en el dolor de la noche Sobre la piel Es muy feliz cuando me ha todo y todo es Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José No es diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Y yo lo que digo No es diablo porque sé Con mucho amor las miradas cuando al bailar El tamboril de sus ojos parece hablar Y su camisa en llamada tiene salmán Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Ves diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo Porque sé La ira, la ira, la ira, la ira la ira La ira, la ira, la ira, la ira, la ira La ira, la ira, la ira Perdóname si te digo negro José Eres mi abrojero amigo negro José Tu futuro amigo amigo negro José Y yo te digo por qué ser Amigo negro José Y yo te digo por qué ser ¡Vamos con las palmas! 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 ¡Impresionante! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!